Música 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 Adiós, Adiós Y hasta la cima Cántame conmigo que se escuche Quiero volar, dice, ¿sabote? Cántame conmigo, es buena, dice Conmigo, aunque me vayas Y hasta la cima del cielo Y a romper de tu y el santo Y a romper de tu y el santo Y hasta la cima del cielo Y a romper de tu y el santo 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 ¿Qué pasa?